¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos hoy un día más al canal, bienvenidos al episodio 2 de Resident Evil 7. Nos metemos de lleno una vez más en el prota, en la piel del prota, Eizan. Vamos a cargarlo primero, vamos a buscar la solución, a ver si encontramos por fin a su mujer, ¿no? Aunque no se sabe si está muerta o no está muerta, pero desde luego, para la pinta que tuvo el primer capítulo, ¿no? Bueno, pues parece que no está muerta, porque le dimos un gran golpe con un hacha y luego desapareció. O sea, esa mujer tiene pinta de que no va a morir tan fácilmente. Pero bueno, a ver, esto, vale, nos cuenta en resumen, ¿no? Algo muy extraño le pasa a Mia, quien ataca a Eizan poco después de haberse reunido con él. Una mujer le dice a Eizan por teléfono, eso fue después de subir al ático. Y ahí lo dejamos. Perfecto, bueno, pues a ver qué tal el capítulo de hoy, chicos. A ver qué sustos nos llevamos. Por parte de Mia seguramente pues alguno. Porque, madre mía, vaya... Vaya engendro nos ha parecido, tío. Qué susto por las escaleras, ¿eh? Madre mía. Bueno. A ver. Vale. Seguimos con el hacha. Perfecto. Estamos tocados. Eso parece que no se recupera la vida, ¿no? El prota. A ver. ¿Tenemos para curar? No. Perfecto, vale. A ver, cosas que podemos usar ahora. Esto, el cortacadenas. Vale, abre un momento. Vamos al mapa. Perfecto. Mapita. Estamos en la parte de arriba de la casa de invitados. Vale. Creo que por aquí cerca había un armario, me parece, ¿no? ¿Verdad? Un armario que tiene una cadena, el cual con esta... este artilugio, el cortacadenas, pues quizás podemos... Vamos a ver. Intentar abrirlo. A ver. Uy, espera que yo voy muy rápido, tío. Hostia. Espera que voy muy rápido, tío. Que voy muy rápido. Vamos a ver. Mira, casualmente, el armario es este. Hostia. Acabo de escuchar como pisadas, tío. Pisadas, pero ¿de dónde coño venían? Vale, a ver. Venga, abre esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Uy, qué miedo. Abre. Mmm, un fusible. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos aquí? No hay nada más, parece. A ver, por aquí esto está cerrado, ¿verdad? Porque la puerta... el mapa lo dice, ¿no? Típico mapa que... Según el color que aparezca, pues nos indica si las puertas están abiertas, cerradas o inexploradas. En este caso... Esta puerta está completamente cerrada, ¿no? Vale. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos aparece aquí? Vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Eres la asistenta de esta mugre ansión? Pues aquí falta una limpieza, ¿eh? A fondo, tío. Hostia, igual esta viene a limpiar, ¿no? Ojalá, tío. Ojalá sea la chacha, tío. Hostia, pero era como una niña, ¿no? La mujer no creo que sea, ¿verdad? Porque... No sé, desde lejos parecía más pequeña, tío. Hostia, ya mal rollo, ya. Ya, esto ya, tensión. Tensión máxima. A ver, por aquí. Esto está lo de la cinta. Por cierto, no sé quién me comentó en el primer capítulo que, bueno, dentro de la cinta, cuando manejamos al prota con los dos... con los otros dos personajes que mueren en la cinta, ¿no? Que ya vimos, pues, se podía parar. Y es cierto. He intentado... A ver. Bueno, he intentado, no. Porque no he seguido el juego desde entonces. Pero supongo que al darle a la pausa, pues, aparecerán las típicas opciones de parar el... parar o detener el vídeo, ¿no? Para no... no verlo entero. Desde aquí, pues, doy las gracias a este usuario que, bueno, pues... acertó con esto. Porque seguramente... la cinta se puede parar. Si la pulsamos, como en mi caso, accidentalmente para verla otra vez, pues... ¡Hostia! A ver. La de la limpieza. Saca la escoba. Esta puerta está cerrada, vale. ¡Hostia, tío! Esto está cerrado. El primero está abierto. Los demás no, vale. No hay nada... interesante. Vamos a ver. Joder, ¿esto qué es? Ah, un mapa. Vale. Mapita. Perfecto. Ahora nos dice las zonas que son. Cada... Cada cosa. Perfecto. Sala de estar. El baño. La cocina. Y la puerta trasera. ¿Cómo cojones? Llego al ático, tío. A ver, por aquí. No, por aquí no hay nada. A ver. Hola. ¿Hay alguien por aquí? ¿Alguien que quiera acompañarme en esta... En esta ruta, en esta gran mansión? Así por lo menos comparto el miedo, tío. Un poco. Porque yo solo aquí me va a dar un puto infarto, tío. Ah, mira. Esta puerta. A ver. Con el hacha. A ver. No. Esto nos rompe una mierda, tío. A ver. A ver, por aquí no se puede ir, tío. Vamos a ver. Ya, para empezar mal, ¿eh? No me gusta cuando me quedo... Me quedo trabado, tío. En cierto... En cierto sitio no me gusta. ¿Esto qué es? ¿Qué coño? Esto es... ¿Aquí se puede meter algo, tío? Una llave, ¿no? Parece. No, tío. ¿Qué cojones? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Una foto. No. Aquí hay que meter algo, tío. Una especie de llave o algo, parece. Vamos a ver. Mira, mira. Es que suena algo. ¿Qué coño suena, tío? Cada vez que piso por aquí suena algo. Mira, mira. Sigue sonando, tío. Viene de aquí atrás. ¿Hola? ¿Eres el carpintero, tío? ¿Qué está ahí detrás, encerrado? Joder, no me jodas, tío. Vale. Puede ser que lo que suene es esto, ¿no? Es que no sé. Es que aquí cualquier ruido ya. Por más simple que parezca. Porque si ese ruido aparentemente es de las sillas. Joder. Pero es que ya, no sé. Con tanta tensión ya cualquier ruido. Te puede parecer. Vamos, cualquier cosa, tío. Este botón. Vale. No funciona. A ver. Esto es la máquina para guardar. Nos falta algo, tío. Nos falta averiguar algo. Vamos a ver. Voy a... Intentar... Ver otra vez la cinta, chicos. Porque... Algunos de vosotros también en el anterior capítulo. En el primero, vaya. Pues comentó que en la cinta de vídeo había una ganzúa en el suelo. Nada más ver esta cinta al principio. Vamos a averiguarlo, ¿no? A ver. Y si está. Hostia, es que por aquí también se puede bajar. Espera, espera. Vale, vale, vale. Espera. Vamos a ver. Vale, pero no bajas. ¿Por qué no bajas, tío? Estás cagado, ¿verdad? Ya somos dos, pero... Tío, baja. No baja. No baja, tío. No baja, ¿no? Porque por más que pulso el botón de bajar, no baja. Bueno. En efecto, pues sí. Vamos a mirar la cinta, chicos. A ver cómo... Demonios, podemos avanzar. A ver. ¿Esto qué es? Ah, creo que aquí dentro estaba donde encontramos a Mía, ¿no? La primera vez. Vamos a ver. Cinta de vídeo. Venga. Play. Vamos allá. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. A ver, mira, mira, joder. Pues estás súper cerca, tío. Comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. Está el recto. Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Vamos a ver. Grabamos del interior primero. Y después rodamos la intro. Pues se me ocurre. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre de... La maravillosa idea. A ver si se caen estos dos. Venga, callaros, tío. Se vais a morir los dos. Venga, si esto ya se sale. Wow, contentísimo. Sí, pues se me ocurre. Ahora que ya se han callado estos dos. El cajón que hemos visto antes... Quizás puede ser que esté otra vez aquí. Y lo que hay adentro se puede acoger. Con la ganzúa, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver qué sacamos, chicos. Vamos allá. Venga, abre ahí. Empuja fuerte ahí, venga. Apártate. Muerde el pomo. Está cerrado. Venga, a ver. No sé cuántas veces van a morir estos dos, tío. Joder, ya... Con esta han muerto tres veces, ¿eh? Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo prepares? A ver, esto vale. ¿Qué hay que preparar? Se supone que está cerrado. Que está abierto, en realidad, porque... Ahí hemos sacado el fusible, pero... En fin, a ver. ¿Dónde estaba esto? ¿Estaba...? Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto a ti. Estaba, estaba... A ver, no me deja pasar, tío. Nada. Vamos a ver. Aquí dentro. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida. No hay nadie, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Dónde está el cuerpo, tío, que estaba aquí dentro metido? Esto parece el antes y el después, ¿no? A ver cómo está la nevera. ¿En qué estado está? Bueno, hace igual. Está igual de limpia, tío, parece. Paredos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. A ver, creo que era este armario. A ver, quita, quita el medio, quita. Lucas, una mala semilla. Compi, quita el medio, tío. Eso digo yo, mierda, déjame pasar. Debería haberme puesto los zapatos viejos. A ver. Menos mal... Que estoy vacunado. Aunque... Vale, vale, esto es lo que tenemos aquí. Una foto. ¿En serio, tío? ¡André! Clan, sí. ¿Has visto a André? No, no lo he visto, pero... Enseguida vas a verlo, tío. Bueno, si es que te da tiempo a verlo, porque igual... Mueres antes de que lo veas. ¿Dónde está? Tío, pero qué cojones. A ver, hemos abierto este cajón, ¿no? Y nos han dado esto. Una foto. Tío, pero qué es esto. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Dónde está? Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Aquí, parar. ¿Quieres parar el vídeo? Sí, quiero pararlo. A ver. Vale. Ahora es cuando este cajón, en teoría, debería estar abierto. Ah, mira, 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 mira. Vale, vale, mira. Un fusible, tío, mira. Vale, esto quizás dé la corriente al botón que estaba arriba, ¿no? Justamente por aquí, subiendo la sangre. ¡Coño, me cago en la puta! ¡Ey, ey, ey, joder! Otra vez, tío, otra vez, otra vez, otra vez. Joder, tío. Pero no te vayas, puta. Ey, ey, eso, eso, ¿es una motosierra? Pero, pero, ¿qué cojones, tío? Pero... Me ha cortado la puta mano, tío. Y te largas. Pero mira cómo me has dejado, tío. ¿Cómo? Hago ya un corte de manga, tío. ¿Cómo te hago un corte de manga, puta? No puedo. No tengo mano, tío. Hostia. Ahí va, pero qué susto, tío. No me lo esperaba. Tío, que me estoy desangrando. A ver, ¿puedo abrir el cajón sin mano? Ah, sí, sí puedo, sí. Moneda antigua. Una moneda. Hostia, tío. Pues vamos a hacer algo que si no esto se nos muere aquí, tío. Desangrado. El cajón, como veis, se puede abrir, eh. Hostia. Buah, este va a durar menos, tío. A ver. Ahí, Zan, aguanta. Pulsa el botón este, venga. Como puedas, venga. Con la cabeza. O con la otra mano, eso es. Baja algo, baja. La trampilla del ático. Vale, vale. Hostia, tío. Qué puta, eh. ¿Dónde cojones ha metido, tío, ahora? Madre mía. Vale, vale, vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto ya empeora, eh. Por aquí, ¿qué hay? No, por favor. Mira, que no esté detrás de la puerta, tío. Como pase por una puerta. ¿Está detrás? Es que ya, vamos, me da algo. Munición pistola. Hostia, mira, tío. Un juguete. Mira, qué bien. Vale. Hostia, ya con eso lo he dicho todo, eh. Esa voz que ha puesto ahí de endemoniado, tío. Hostia. Ahí va, no, espera. Me confundo de botón. Joder, quiero curarme, tío. Mira, ¿cómo cojones? Aguanta sin mano, tío. En serio. Hostia, tío. Hemos cogido, vale, con esto. Vale, ya se puede hacer más... Más daño, ¿no? A ver si apareces. Otra vez. Te voy a llenar la cara de plomo, puta. Maldita, ¿cómo se te ocurre cortarle la mano a nuestro querido amigo Aizan? Hostia, un maniquí, tío. Hola. Tú estás muy quieto, ¿no? Tú no te moverás, ¿verdad? No, esto no se mueve. Eso está ahí mirando a la pared. Está castigado. A ver. ¿Esto qué es? Más munición. Perfecto. Me da a mí la impresión de que estos maniquís... En cualquier momento, ya verás. Cuando nos pegan un susto... Vamos a ver. Vale, sube, venga, sube ahí. Como puedas. A ver, ¿cómo curamos a este tío ahora? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero tío? ¿Qué? Deja que te muera. Pues muérete, tío. Pues cáete, quita. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Pero qué te ha dado, tío? Toma. Vamos. ¡Maniquís, ayudadme! Joder, 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 joder. No me cortes la otra mano, tío. ¡Por Dios! Vamos ahí, vamos ahí. Venga, venga, vamos ahí. ¿Y ahora qué? Sí, yo también te quiero. Vamos a ver. A ver, puta loca. ¿Estás muerta o no estás muerta? Que te hagas por segunda vez que me estás jodiendo la vida. Mira, tío, es que... Hostia, es que me mira con... Me mira con mala cara, tío. Estando muerta, eh. Mira, mira, qué pasa. Joder, qué susto. ¿Y este qué, tío? ¿Pero qué cojones? Joder. No gano para sustos, tío. Con este puto juego. Ah, hola, virgen. Estoy sudando, chaval. No saca, no saca afuera. A los dos encima, eh. Hostia. Mira, ¿qué me está haciendo? Me está cosiendo la mano, tío. Joder. Madre mía, pero qué mal rollo, tío, ¿no? Vale, hemos avanzado algo. Hemos avanzado... Porque no sabemos si la esposa está muerta o si lo viva. A ver. ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. ¿Es la hora de la cena? ¿Pero es que qué coño es, tío? ¡Y mía! ¿Está rico? ¡Joder, joder! ¿Pero qué tal, tío? ¿Pero qué tal, tío? ¿Pero qué tal, tío? ¿Pero qué tal, tío? ¿Quieren comerse la cena? Vale, vale, me lo como. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Pero, chico? Vamos, venga. ¿Qué asco, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se somía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, checo. Pero, tío, esto es de locos, tío. ¿En serio? Hostia. ¡Joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! Venga, tío, vamos, sal. Hostia, salvado por el teléfono. Sin prisas, tío, venga. No, que no hay prisa. Venga, que me lo como todo, venga. ¿Qué cojones, tío? Esto, mira. Mira a la vieja, tío. Hostia. Esto es de locos, en serio, ¿eh? Esto es de locos. Por no comerme la puta cena la que me ha liado, tío. La cena. Bueno, si esto se puede considerar cena. ¡Qué asco, tío! ¿Señora? ¿Está viva? ¿Hola? No. Está durmiendo. Está haciendo la digestión de la cena. Bueno, pues nada. Vamos a dejarla ir con lo suyo. A ver, ¿qué suena, tío? Ya empezamos con los ruidos. ¿Qué suena? Vale, a ver, si estoy parado, no suena nada. Si me muevo, suena las sillas, creo. Igual que antes. Abuela, ¿qué opinas? ¿Qué suena? ¿Tú que estás ahí con tu mundo interior? Nada. No opina nada, bueno. A ver. Joder, pero qué tensión, tío, eh. Hostia. Esto. Aquí se puede meter algo, pero no hay nada para meter. Pistola, munición. Y mi arma, por cierto. Tenía arma, ¿no? ¿Dónde cojones está? Bueno, es igual. A ver, vamos a buscar aquí en la cocina, venga. En la mugre de cocina esta. A ver. ¿Qué tenemos? Mira la cena, tío. Los restos. ¿Alguien me puede explicar qué cojones es esto, tío? Hostia. Mira la bola, tío. Se está despierta. Se está moviendo. ¿Hola? Mira, mira, se está moviendo, tío. Qué miedo, tío. ¿Qué dices? Qué miedo, tío. Yo no la miro que luego sueño, tío. Vale, a ver. ¿Esto qué es? 30 de marzo. Mujer 50. Carnosa. Salteado. Vale. ¿Esto qué coño es? Barón 30. Delgado. Gumbo. ¿Esto qué es, tío? A ver, abre. La nevera mugrienta esta. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Qué asco, tío. Por favor. Estáis locos. Estáis enfermos. Mira, cucarachas y todo, tío. Joder. Deben de estar a sus anchas aquí. Las cucarachas, tío. Esta puerta... A ver. Me parece a mí que este abre las puertas muy rápido, tío. Mira, mira. Una trampilla. A ver qué es esto. A ver un momento. ¿Dónde se supone que estamos ahora? Escapa de la casa. Escapa de la casa. Aunque no ponga eso, yo aquí no me voy a quedar, ¿sabes? En esta casa de locos, tío. Venga, baja. No puedo. Está cerrado. Joder. Mira, tío. Es que da mal... Es que da mal rollo, en serio. Es que... La abuela esta... Da mal rollo, tío. Parece sacada de una película. Es que me está mirando, tío. Es que me está mirando. Quita. Joder. ¿Esto qué es? El abismo desvelado. Noticias, ¿no? Parece. A ver. Tres personas desaparecidas en Dulbay. Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaron a Dulbay desde Nueva Orleans el día 9 de este mes. Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, Andrew Strickland y Clancy Javis. Hostia, tío. Los tres que estaban en la cinta de vídeo al principio. Hostia, tío. Interesante relato, sí señor. Pero, ¿alguien puede explicarme qué cojones hago ahora? Vamos a probar a salir. Vale, vale. A ver, a ver, a ver que esto... Parece frágil. Igual se puede romper con algo. ¿Con qué? ¿Con qué la rompo? Caraje. Ah, puedo bajar más. A ver, si voy por aquí... A ver, abuela. Tú no has visto nada, ¿eh? Tú, a dormir ahí. Vale, esto es la cocina. ¿Verdad? Sí. Por aquí ya. Esto no es aplorado. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Joder, ahora hay mucho silencio, tío. Ahora hay mucho silencio. No me gusta. Eh, eh. Vale, vale. Atrás, 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 atrás. Atrás, que no nos vea. Atrás, atrás. Me escondo, tío. Me escondo. Puta, puto viejo. Que viene. Que viene. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que viene. ¿Qué cojones llevas, tío? No, 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 no. Ah. Tío, pero déjame en paz, tío. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué le pasa a esa cena, tío? Que el que no se la come... Madre mía, qué roco, tío. ¿Cómo voy a arreglar esto? Deja de perseguirme, puto loco. Hostia, tío. Bloquear, bloquear. Sí, pues estás tú pa' bloquear ahora mismo, tío. No, si quieres me quedo ahí. A tomar algo contigo. Ah, quitao. Ha matado, tío. Y ha matado. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vale, a ver. Persecución de Jack. Esconderte en las sombras y permanecer quieto es una buena forma de sacarte de encima a Jack. Vale, o sea, Jack es este, ¿no? El malvado este que nos persigue. Vale, o sea, estaba en este pasillo. Vamos a ver, un momento. Abre la puerta. Estaba en este pasillo. Pues vamos a intentar... Si podemos, claro. Estaba justamente ahí. Vale, vale, corre, 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 corre. Vamos, echa a correr, tío. Venga. Como puedas ahí. Que ya viene, que ya viene, que ya viene. ¿Y dónde me escondo, tío? ¿Dónde coño me escondo? Si no tengo aquí escondite, tío. Para. Uy, 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 uy. Uy, 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 que esto no va a pillar, tío. Este tiene un radar, yo creo, eh. A ver. Venga, vete. ¡Vete! ¡Aléjate de mí! ¡Mira, tío, pero qué! Que me den por culo la cena, tío. Estás loco. ¡Me quiero ir! Vale, baja, baja. Por aquí, baja, por aquí. Baja, por aquí. Baja, corre. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Tío, pero... Quita el medio, tío. Quita, quita. Te lo dije. No intentes ponerme. Tío, viejo, tío, lo que me está liando. Eso es que no tengo con... Bloquear, pero ¿cómo bloqueo, tío? Ey, ¿y la vieja? Sí, ya lo veo, ya. Vale, vale, vale. Vamos a intentar... Madre mía, es que no veo ni la pantalla, tío. ¡Socorro! ¡Joder! Me cago en la puta calavera del viejo este, tío. ¡Déjame en paz, tío! ¡Déjame! ¡Déjame, me quiero ir! ¿Esto qué es? Sí, pues esto. Madre mía, tío, pero aquí. Me ha matado, me ha matado, ya. ¡Me encanta! ¿Te encanta, cacho cabrón? Es que vaya pala que me llevas, tío. Es que... ¿Qué hago, tío? Pero coge algo, coge. Joder, pues... De más aguanta este, eh. ¡Hostia, tío! Dino salgo, tío. No eres nadie. Ni siquiera tienes familia. ¡Joder! ¿Cómo? ¿Cómo es cabo de este, tío? Vamos a ver. Esto tiene truco, eh. Esto tiene que tener truco, tío. A ver, a ver, espérate, a ver. Vamos a ver. Si bajamos por aquí, antes de que nos vea el loco este... ¿Esto se puede quitar? No se puede quitar, ¿verdad? Vale. A ver. Vale, esto se puede romper con algo. Quizás esto sí podemos romperlo. Aquí dentro quizás se esconde algún artilugio o algo, ¿no? Para darle... En el coco al... Al viejo este. Vamos a ver. La vieja antes ha desaparecido, ¿verdad? No sé dónde coño se habrá metido, tío. Pero ahora está aquí otra vez. Vamos a ver. Mientras que no nos acerquemos al pasillo, ese no sale. El viejo. ¿Verdad? Vale. Vamos a ver. Esto no puede ser tan... Tan difícil, tío. Aquí no hay nada. Estas son las notas. Vale. A ver un momento. Es que, ¿qué cojones puedo hacer, tío? ¿Qué cojones puedo hacer? A ver. Los cubiertos. Joder. Con toda la mierda que hay aquí. Y esto está súper bien ordenado, tío. Los cubiertos, ¿eh? Está hecho... Aposta esto, tío. Está hecho aposta. Vamos. Una planta. ¿Esto para qué es, tío? Ah, una planta muy nutritiva que ayuda a curar heridas. Consúmela para recuperar algo de vida. Las típicas plantas, ¿no? También esto es... En otras entregas. Lo que pasa es que esto... No, vale. Objetivo. Encuentra la llave de la trampilla. Vamos a ver. ¿Dónde coño puede estar esa llave, tío? ¿Dónde cojones puede estar esa llave? A ver. Igual la tiene el viejo, ¿no? ¿Os imagináis que hay que matarlo? Por un momento para... Cogerle... Cogerle... Las llaves. Porque si supuestamente es el dueño de esta casa... Igual las tiene él, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. No, a ver. ¿Apareces o no apareces, tío? Vale, 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 vale. A ver si conseguimos despistarlo, tío. Mientras que no baje aquí. Pero, uf, va a bajar, tío. Va a bajar, va a bajar. Va a bajar y no me gusta, ¿eh? Venga, vete, venga, vete. Venga, vete. A ver. Mira, tío, es que la música... Joder, es que la música... Con lo que suene de fondo. Vale, para empezar la vieja no está ya. Me cago en la puta. Se está aquí, joder. Quita. Tío, estás enfermo. Estás enfermo, tío. ¿Te estás divirtiendo? Te encontré. Joder, puto psicopata, tío. Déjame en paz. De una vez. Por favor, ¿qué te echo yo? Necesito un arma. Un puto arma, tío. Tan difícil es. No te preocupes, sigo aquí. Con un cuchillo, tío. Coge aquí un cuchillo. No hay cuchillos aquí. En esta casa. Vale, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Sabes que voy a encontrarte, ¿verdad? Y cuando lo hagas... Venga, que no estoy, que me he ido. Venga, me he ido. ¡Puedo olerte! ¡Uh! Pues revisa tu olfato, tío. Porque... Revísalo porque no estoy. O sea, no estoy, tío. Vale, corre, 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 corre. Agacha, agacha la cabeza. Voy a aplastarte como a un gusano. ¿Qué me has visto, tío? Venga ya. A ver, cuidado que sale aquí ahora, disparado. Mira, mira, ahí está. Mira, la puta llave, tío. Venga, ¿en serio? Mira, mira, vale, ya tenemos una pista. Vale, 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 vale. Estás enfermo. Déjame vivir. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Corre, corre, a ver si puedo escapar! ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 corre, 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 corre. ¿Dónde, coño, estaba la puta trampilla, tío? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hostia. Joder, ¿dónde cojones estaba, tío? Estaba aquí, me parece. Vale, usa esto, corre. Estoy en rojo, tío. Es que estoy a punto de morir, ya. Un golpe más y a la mierda. Mira, es aquí, es aquí. Creo que es aquí. Mira, aquí está la trampilla. Aquí, 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 aquí. Corre, 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 corre. Corre. ¡Baja, baja! ¡Que te azurzan, tío! Vale, ha costado, eh, ha costado. Encontrar la llave, tío. Es que es lo que tiene, ¿no? Como no tengo ni puta idea de dónde están las cosas, pues... Hay veces que tardo... Mil años en encontrarlas, tío. Pero, en fin, por lo menos podemos avanzar, vale. A ver, está por encima, tío, está por encima. Nos está pisando... Nos está pisando la cabeza, tío. A ver. Vale. Veamos, vamos a ir por aquí, a ver. ¿Esto qué es? Mira, otra moneda, vale. Monedas. Uy, uy. Está por aquí encima, tío. Otra vez. Vale, a ver. Mira, una cinta. Una máquina de estas para guardar. Mapa de la casa. Perfecto. Pues... Vamos a aprovechar para guardar, chicos. A ver qué hay por aquí. Espérate, ¿esto qué es? Una caja. Sí, pero ¿qué hay dentro, tío? Abre. Oh, mira, una ganzúa. Vale, vale, vale. Vale, mira, ¿esto qué es esto? Esto es un baúl, ¿no? A ver. Ah, el típico baúl, tío, para guardar los objetos. Mira, es el primero que encontramos, ¿no? Parece. Perfecto. Mira. Esto sí es bastante familiar. Vamos a empezar a guardar cosas. La moneda esta. Mover. Esto no. El carnet de conducir tampoco. ¿Para qué cojones que veo yo esto? Vale. A ver. Venga, tío. Que coja aquí alguna pistola o algo, tío. Un flu... ¿Esto qué es? Fluido químico. Se puede combinar para fabricar objetos. Vale, a ver. Combinar. Ah, vale, vale. O sea, que con los medicamentos y las hierbas podemos crear un... Con el fluido y las hierbas sacamos un medicamento. Vale. Perfecto. Bien. Teléfono. A ver. Sin cobertura. Nada. Este tío no paga el teléfono, ¿eh? Joder. Moroso. Eres un moroso. Vale. A ver. No hay nada aparentemente, ¿no? ¿Esto qué es? Calcetines, tío. ¡Qué peste! Renuévate, tío. Las prendas. ¡Qué asco! ¡Qué peste! Ah, como él. Mugrientos como él, tío. Bueno. Vale, pues aquí acaba el episodio, chicos. Vamos a cortarlo aquí. En el episodio 3 intentaremos salir de la casa, supongo. Ha estado bien este capítulo, ¿verdad? Me ha gustado bastante lo que hemos visto. Lo poco que hemos visto, la verdad. Pero bueno, vamos a guardar. Aquí, vale. Bueno, pues comentadlo, chicos. A ver qué os ha parecido próximamente. Nos veremos en el capítulo 3. A manos del loco este, supongo. Y nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.